Una cumbia poblada peruana, el truco de los Zimbópez, el truco de Zimbópez, el truco de Zimbópez. Una cumbia poblada, ... ¡Vale! Los número uno de grafales a llegueros de 94 Peixecitas Crazy Jumuyas El chanquito siempre para el medio en situación de ley Niños sin ser hermanos desconocidos La corpos, escasos y armas de la OXE Los niños del TV Lo digo mi compadre Chente Ánimo de la Iglesia Todos los cantos Así en cuanto de presencia lo dicen Cuatro Siempre para siempre con su padrino ¡Vale! Ya llegaron los compañeros Rabia Sisi, venga Chapatos de la Calle de Mamata Cuando niños sin cerebro en la chica se está En el ESC Inalcanzable pata de espalde ¡Vale! ¡Sabroso! ¡Súben! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Ciento que en la cera Virga Tan siempreек es por eso Pandbas nunca vamos a desaparecer Virgan de Godé Entre besos y caricias se hacen amor Dice que críticas y desmadres se hacen de lo mejor La organización, hazlo con nosotros Hoy contigo Oye como dice Ale, súbele, para arriba Uno, dos, tres, tres, dos, uno Dice, vamos a la bravo de suro, si los tres Y los ángeles de Católico, Rifa y Número Bajo con los chabajos del Callejón Centro trece santaneros Amestruz, el levo que atura el huevo Y pichas, carnalitos, Oscar Rafa La boda de Chambián, ya los ángeles de Saliza El levo de Chambián con una ilusión Apoyarte, me vio en el puro corazón Gaby Chambito Uyye El levo de Chambián, Chambián Todo el barrio fantasma Ucuyas, espontos Jambián, Chambián, Chambián Estamos en nuestras esquinas Y nada que así es Y nos acordamos que el paseo es la baile y vacío El pequeño gigante y el cuadrino Centro de Jambián A los locos y después A los locos y después A los locos y después